Mi niña, ¿tienes frío? No, tus abrazos me mantienen caliente. Mi chiquita, mi amor. Mami, tengo algo importante que decirte. Adelante, dime. Pues que ya casi no te veo en la casa, mamá. Y te extraño mucho. Mi amor, bueno, supongo que discúlpame. Basta, yo sé lo que has hecho. Solo no te había dicho por qué estaba triste. ¿Qué te parece si jugamos un rato? Vamos a pensar en cosas que extrañamos mucho, ¿te parece? ¿Empezamos? Bueno, bien, hay que empezar. Estamos en nuestra casa. En nuestra cama y nos abrazamos la una a la otra. Mientras yo te cuento alguna historia. Me despierto durante un lunes con un beso hermoso. Luego, me preparas de comer y me voy a la escuela directamente. En cuanto llego, me pongo a jugar. Y salimos todos juntos hacia el patio. Luego vuelvo a casa y regresas de trabajar. Mi maestra también vuelve a casa. Para que podamos pasar un tiempo juntas, mamá. Eso quiero. Estar en un lugar lindo. Que no debamos escapar. Eso me parecería bien. Que viviéramos en un lugar así.